le cayó caca al piano ya se le olvidó algo no porque usted no es 21 hombres para atrás va la hora no es que vive 21 un carnal me hizo chiste aquel día porque tenía desconfigurado el vacilón yo era militar y yo así me va si pero cuando era en su reloj cuando era de día era de noche lo que pasa es que yo de día dormía y de noche baja y vigía ahora le cuata viernes desde las 9 de la mañana se va lo que pasa viernes sábado sábado domingo lunes martes hasta como las 3 de la tarde va apareciendo ahora la grabación ya con el teléfono de la mano ellos aquí se les dan duro al licor digo al licor al alcohol señor jesucristo estos carnales se van a matar se van a matar ellos sólo vale un dólar aquí no te da un 25 alcohol rap solución 90 grados de alcohol tienen valor y todavía aquí está la calaverita que dice producto no apto para el consumo humano y lo único que ellos hacen bien es que no se lo toman puro y una vez un viejito en el cruce agarro uno de estos puros y lo agarra un solo al ratito hasta la tierra tembló donde cayó echado pues imagínese el pulitito alcohol no pues ya no llega en vez de ponerse a juntar esas cosas ay las está tirando se cayó cacalteano usted me lo dio y no usted lo tenía ay eso y por qué no le echó la bolsa que lo llevó para allá pero esto no van las bolsas ahorita en los ojos quizás lo hubiera echado fíjese que aquí si le dan bonito si y usted quiere venir a poner algo ebria a veces que me dice me llevo un litro con julano y no es cierto pues además he venido aquí allá arriba órale órale fíjese que aquí a la orilla del río está vergón acabo de sentir el como para hacer grabaciones ajá aquí como en una contra de esa pero allá abajo está la otra también en el pasado el indio solo vi esto y me ilumbró la mente a ver esto tiene 15 videos hay sí, sí, lo que hay que solenamente los tiene los que de ahí no bajaron ajá con los bichos ya te digan la hora de que iba a hacer la hora de que me apagó las luces y ahí que se va mi hijo ahora y no afiándolo lávese la cuchara pues ajá imagino vete mucha con vete a quitar la llina porque se tiene que mojar entonces hoy tocó el video personal de la yegua huevos ni los pelos le he botado a este volado este nos venimos al río verdad a lavarla ya le hubiera puesto cuchara a usted aquí ve y no se la pongo ya me dio vasca dijo aquel maestro ah también están señoras para Simón ahí usted y ahí ese volado está funcionando pues esa onda eso que pasa de agua del volado ese no la metemos por allá para acá te helada el agua te da frío ajá y como ni chuca está usted mira hubiéramos venido el día el casillo allá abajo miren como ven la vaca se está dando hasta la calle ese día cuando llegué a la casa hasta aquí era de nuevo así de chico pero miren la milla como está es así no es así que una buena lavada es que no la moja porque se apaga igual la calle que bueno le enseñamos el agua y adiós de verdad que usted siempre pero siempre y usted en el palo duerme siempre que me han dado una de gallinas y una de pollitos que se oye yo soy culpa porque yo tengo un montón de pollitos ahí si es la que me tiene pero hasta aquí miren yo parejo yo te que me levanto en la pañata voy a meter yo te que me levanto y empiezo a tomar café mi mamá lo tiene enterrado una cojita y la masa es así y al lado de la masa las iba a comer le tiene guarda una bechadera que les agarra y aunque tengan comida quizás su mamá les hace mal dice que si a mí esa babosada lo de pollitos o algo así o algo así buen día no sea rilanga pues rilanga esa onda de pollitos que un gallo a la hora que Beto quiere echarse una media siestecita como a las 3 de la tarde de 4 estén los gallos ahí o cuando les agarra una cajita se acaban de poner también además que yo para bulla con niños así como que Beto va a empezar a mojarla ya no puedo eso sí pero que hagamos dividamos dividamos no se puede Beto va a empezar a reproducirse hasta que tenga sus 45 años de edad cabal Beto caduca a los 60 ya deja al niño de 15 bien hecho y usted que edad piensa empezar a reproducirse pues un más o menos hombre puede que practicar ya de como los 10 años viene practicando pues si uno echando línea pues más o menos a que edad piensa esta reproducirse yo no se porque porque no porque no es solo de hacerlo porque no porque tiene que ver si se van hartar o no se van hartar o que cuando se le pero me disculpo pero yo piso no tengo pero mire tantos años de ahorro usted no creo que va con que no quiera tener usted bueno usted no va pero con que no quiera tener usted que usted si tiene como mantenerlo y voy a querer yo con hambre mire la pequeña diferencia es de que usted tiene como mantenerlo con hambre no porque tiene plata ahora beto lo que no tiene ahorita es responsabilidad no porque plata si tiene el carnalito no está viendo los trapos que ando ay dios beto no tiene nadie en que caerse muerto ay dios no le enseño el boxe solo porque todo roto lo ando dios beto tiene pero días de no comer así como lo oye cuánto anda pues nada cuánto apola gram y anda más que yo porque yo si no ando pero en mi una cara mire en la mochilita caber jajajaja y está en la que tiene la moto wow no ahorita no ando nada carnal yo me gustaría ayudarle ahí para un su chimirrinazo pero no ando nada y cuando muera va a tirar mi vela huevos no me gustan las velas a mi tal vez puedo echarme el café y unos dos tamales pero vela no no porque 15 de de septiembre va a venir un ay yo pensé que ese día se dio a morir yo también 15 de septiembre no falta mucho regálame ay dios yo no ando nada hijo y es tu chica dios me libre cuando dios me guarde ni que dios lo quiera yo ay dios no no ni palabras no 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 ella me los tira ahí todos los días solo tirándome cuentazos pero yo huevos no le hago caso me hago el de huevos no soy difícil si porque le voy imagínense no le guarde yo le hago caso yo le hago caso hasta llego y después me deja todo lleno de hijos dijo cantibula para convencerme si anda rebuscándose pero ya para mantenernos a nosotros ya y ayer y ayer y ayer ya se trabó hasta jane me pediste hasta jane te haré en arameo háblete carnal un poema le acaba de aventar y usted no se dio cuenta si carnal ahorita no andamos nada para la próxima tal vez lo alivianamos ahí con algún jäger aunque sea ay anduviera le dieron leo barro un cigarro pero ahorita nada carnal nada cuánto vale el trago 2 horas más el pecado déle 2 horas al pobrecín voy a ver en el teléfono yo no es ninguna mentira te voy un billete que ando ahí un bolado y traes el puerto si 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 aquí no está no lo que pasa es que ya me voy aquí con mi muchacha ya ya nos vamos ajá por favor ahí me dijeron las bichas por ahí pero yo como soy siempre es difícil yo sé que me lo vas a dar puta que ciega vamos tengo una yegua un dólar un dólar para acá un aldotista solo tiene una yegua pero es muy puta algo me recuerda algo por ahí ah también ajá algo así bueno le gusta una espalda puta ajá él era invitado especial mío lo que pasa que yo le dije llegaste y ese para que no conocían el hermano la Yolanda no te enojo ve 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 no 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 ahorita no andamos nada para la próxima tal vez y me viene a enseñar estas nalguitas paradas Beto así va a andar un par de años Qué perro andar así supongo Andar en zumba Bueno, ¿qué se le perdió? No digo que para allá agarró Para allá agarró Para allá agarró No, para allá se fue Acá va a pasar para acá Para allá pasó Pero qué aburrencia Y no suelta el sencillito de la mano Y ellos toman alcohol Y el bicho ese también Ah, huevo Es que le gusta, joder Yo Le estaba hablando de la gente Niquidado ya pues Órale, órale coata Hasta la vez ningún rasponcito va Todavía no Un lavado Voy a poner un carbón Mire, usted lo que haría comprar Es una hidrolavadora Y con eso, mire Todito Esto chupo que le queda bien arrinconado Se lo saca pero de volada ¿Vaya, vaya, vaya, vaya pues Vaya pues ¿Y para qué voy a comprar eso yo? Si yo la puedo lavar Mira como la dejé Bueno, ¿pa' qué va pues? Sí, ajá Cabal Sí, que hay Que le hagas a hacerlo Por lo que nos va a grabar ¿No? Porque así no que la tuya Lo anduviera, ¿ves? Sí, ajá Sí, ajá Sí, ajá Vamos a tirar el barquito de arriba ¿Estábamos hablando de allá abajo? Hasta luego Así me dicen una bicha Pero yo no es muy chulo Sí, ajá Es que se lo pegamos en esa babosada Chuca la tomando Sí, Dios guarde Mieras que Ay, aquí hay una Gana de joder Que Dale, voy a quitar esa comezón ¿Qué anda? Ajá Andar es una cosa Tener es otra Juego, juego Juego Este, entonces Simón Yo creo que ya estuvo Sí, ya estuvo ¿Va? Cabal Charro, regresamos Adiós